Para todos aquellos fans de Disney les tenemos las mejores transformaciones y las peores. Aquí en Moda Sin Filtro, no sé lo que es así. ¿Aquí está Hilary Duff en el 2002? Ay, no lo puedo creer. Mira, la verdad me da mucha ternura como su outfit. Es más, hasta su pancita así como, hola, no me importa. ¿Te acuerdas de cuando era al Disney McGuire? Ay, me encantaba, con sus chanclitas, con sus trencitas al lado. Aquí tenemos a Hilary Duff en el 2002 en chancletas de Walgreens. No, 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 no puedo, no puedo con este outfit. ¡Quítamelo ya! ¡Quítamelo! Y sus chanclitas de plástico. ¿Pero te gusta eso? Pues no, obviamente no. Yo jamás ni aunque me pagaran me saldría así. Ay, mira, Hilary Duff, sus trencitas. Sí, en el 2002. Sus chanclitas. ¿Abrazaleta del rancho? Es pulsera, es herida, ¿qué le pasó? Es una venda, ¿no? No sé. Oye, ¿el brazaleta que trae parece como que le hicieron cirugía o le pusieron tatuaje y para que se le curara rápido se le pusieron una venda rápido, no? Parece una venda. ¿Sabes qué? Creo que fue un tatuaje y su abuelita se lo puso. No andas enseñando eso, chiquilla chola. Era mi ídola. Yo siempre andaba cantando las canciones de Lizzie McGuire. Ah, la amaba. Ahora ahí se mira muy bonita. O sea, es más, ni siquiera creía que era la misma persona, ¿sabes? ¡Wow! No lo puedo creer, se pintó el pelo, se ve guapísima. Ve sus cambios. ¿Qué cambio? Años después, nursing, ¿te gustan? ¡Wow! Las boobies por afuera. Ok. Lo que hace la fama. Hasta como que el cuerpo le cambió bastante, ¿no? Sí. Como que las boobies son... Las boobies. Nuevas. El cuerpo está súper torneado. Los zapatos mejores. Los zapatos. ¿Qué pasó con sus chanclas de baño? A estos súper... Yo creo que ella empezó con el color del cabello, ¿no? Que las mujeres lo empezaran a usar así de diferentes colores y ese rollo. Así es. Aunque hoy actualmente lo están haciendo las Kardashian. Las Kardashian. Las Kardashian. Kardashian, o como se diga. Aunque creo que ella es demasiado joven para tener esa chaqueta encima. Creo que tiene un novio celoso y le dijo, toma. Cúbrate más. No vas a enseñar. No enseñes boobies. Enseña esos brazos, mija. Oh. Mira, aquí tenemos a Hannah Montana, la famosa cantante de Disney. Ajá. Miley Cyrus, ¿cómo puedes orinar en este atuendo? Esa es mi pregunta. A mí me encanta ese ojo. Todavía lo usaría hoy en día, en verdad. Pues parece ser que Disney Channel quería mantener la imagen de la niña buena que se cubría muy bien por si las flies que algo pasaba en el futuro. Claro. Entonces, le dijeron, oye, mijita, pues para cada artículo de ropa necesitas agregarle otro más. Uno más. Oye, pero Miley Cyrus todavía se viste así ahora que está medio así de chavetadilla. Como que ahora se pone ese tipo de cosas, ¿no? Como que sale con unas cosas rarísimas. Miley Cyrus aquí está en la actualidad con un vestido de flor. Sabemos que es muy hippie, que le encanta la naturaleza. Pues lo bueno es que está bien cubridita. Oye, yo puedo decir que es una hermosa florecita. Ah. De pie a cabeza. Le está tirando la onda. No, no mejoramos. El dinero no hace un buen outfit. Pero no drogas tampoco. Pero no drogas tampoco. Me parece reina de la primaria del festival de primavera. ¿Tú te pondrías ese vestido? Fíjate. Para Halloween. Para Halloween, tal vez. Sabes, yo le diría un consejo. Nunca, nunca vayas a una fiesta de latinos así porque te van a confundir con una piñata. ¡Wow! Demi, qué rockera. Y qué sobrevestida. Sí, como que estamos tratando de incorporar muchas modas. Y ahora tenemos a Demi Lovato cuando comenzaba su carrera. Trae unos shortsitos y como que trae leggings abajo, pero como que no va, ¿verdad? A mí no me gusta este look. Parece como que fuera de esas que están en el casino y que te llevan tu bebida, ¿no? Podría ser, ¿eh? Pero bueno, a mí yo me fui directo a los zapatos. Como que me recuerda mucho a esos zapatitos como de tap, ti, 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 ti. De nuevo, ¿por qué las muchachas tienen que ponerse choris encima de los pantalones? Chicas, ¿cómo van a orinar? Tu preocupación. ¿A ti nunca te hicieron ese copetito de niña? No. Bueno, bien. ¡Ah, entonces! ¡Cachada! Sí, es un cambio muy drástico. Demi Lovato en el 2015. ¡Qué guapa! ¡Hot mama! ¡Wow, qué cambio, ¿no? A mí me encanta. Sí, oye, y se mira muy bonita. Sí, y se mira muy bonita. Su maquillaje se mira mejor también. Mucho más. Pero más que sexy se ve. O sea, bien bronceadita por acá. Trae su top de corset que se le, o sea, se le ve perfecto este outfit. Me encanta. Está aquí como diciéndole al mundo, ¿sabes qué? Estoy aquí y ¿qué? Sigo sin ser fan, no me encanta. Ok, empezamos de nuevo. Ok. And, voilà. ¡Ah! No. No. Demi luce hermosa. Además, también como que su cuerpo, ella está mucho más derechita. Ese como, no sé si tiene corset, así como su trajecito. Parece como corset, ¿verdad? Pero parece que le hace súper así figura, su cinturita. Se ve media dark, ¿no? Sí, así como. Con el labio. ¡Vámonos a un show de con rock and roll con el tri! Su pelo corto, súper nice. Sí, súper nice. Sus chonguitos, sus tres chonguitos que trae. Sí, guapísima, súper futurística. Ahorita ya se fue a una alfombra roja completamente. Muy bien. Aplausos también para ella. Muy bien. Mejorante. Selena Gomez de niña. Selena Gomez de niña. Es cuando no tenía estilista y se puso como un vestidito arriba de los pantalones, parece, ¿no? Selena Gomez. ¿Sabes qué? Ella está igualita. Ella siempre quiso ser rockerona. Me gustan los zapatos. Vamos a rock and roll. Como la playerita de Selena. No tengo muchísima ternura. ¿Sabes qué me dan ganas de hacerle? Odio a Selena con sus cachetitos. Mira. Así la recuerdo. Así la recuerdo. Qué linda. Era niña, entonces se ve muy hermosa. Sí, pues es niña. Cuando era niña, yo también me vestía media raba. Aquí se ve así como una niñita. Y bueno, su combinación, digamos, que parecía de caja fuerte, ¿eh? Pues sí. ¿Sabes por qué? Que no le encuentro la combinación. Acabo de ver a Selena ayer, justamente, y no se parece en esa foto. Para nadie. No, pues es la misma carita. Lo bueno de Selena es que nunca se ha hecho cirugía. Se nota que ha crecido naturalmente. Es natural 100%. Sí. Aquí está Selena Gomez, un poquito más madura. Creo que esto fue en la fiesta de Vanity Fair para los Oscars. Hey, ya ves, te digo, aquí no tiene tanto cachete ya. Oh, my God. Qué bonita se ve. Totalmente una estrella. Se nota su porte. Su estilo. Me gusta cómo está su vestido. Súper elegante, sexy. Creo que de manga larga se ve muy sofisticada. ¿Qué piensas tú? Se le está viendo por la forma del vestido como que ya está agarrando su cuerpo así como de guitarra, ¿verdad? No, de guitarra no. Ella es mi reina. No, no. ¿Dónde empieza y dónde acaba? Es como de mi abuelita el vestido. No. Cuento. Qué abuela más cool tenías o tienes. Bien peinada. Clásica. Muy bien. De librito. Pues sí, aquí a la mitad. Como tú, amiga. Como tú. De librito. Así es. Tiene una cara preciosa y sabes que me encanta que tiene completamente la esencia latina, ¿no? Como su cabellito negro no se lo ha pintado ahorita. Ahí se le ve muy bonito. Ay, no. ¿Te la imaginas de güera? No. No para nada. Ojalá que nunca se vaya a volver güera. Nunca lo ha hecho, ¿verdad? No. Bueno, que yo sepa, no me ha pedido permiso todavía. ¿Qué opinan de la transformación de las niñas de Disney y cuál les impactó más? ¿Cómo han cambiado los tiempos, señores? ¿Cómo ha cambiado? Avísanos en los comentarios, comenta en los comentarios y, como siempre, sigue viéndonos aquí en Moda Sin Ficto. Y no te olvides suscribirte. Así es. Pero no se vayan, opriman el botón de la izquierda para ver las cosas que eran cool hace 10 años. O para ver los primeros videos musicales de tus cantantes favoritos, oprime a la derecha.